La amenaza de un líder prorruso alerta a toda la comunidad, tanto europea como en occidente y los Estados Unidos. Mucha atención, ya dio una amenaza. Sí, se trata de un líder prorruso y lo hizo en televisión abierta de Rusia. Dijo, si entran a la planta nuclear de Saporilla, dos misiles impactarán, uno en Londres y el otro en Washington. Recordemos que la planta de energía nuclear de Saporilla está siendo minada por militares de la empresa militar privada rusa Wagner. Esto ha sido informado por la inteligencia de Ucrania y según la agencia dice que estos sujetos de esta empresa, quienes actualmente se dedican a buscar unidades de energía nuclear de la planta allí mismo en en Saporilla, estarían por supuesto que realizando este tipo de trabajo para poder amenazar ante una situación bélica en torno a la central nuclear de Saporilla. Pero este líder prorruso Yuri Kot ha pedido que no haya más diálogo y que mientras más ataques se hagan a la central nuclear de Saporilla, entonces no habrá ningún tipo de diálogo y anuncia que se deberían atacar dos puntos concretos. Esto fue debatido en un canal afín al Kremlin, es parte de la propaganda rusa, pero vemos cómo esto genera preocupación porque ellos dicen ahí que tenemos que decir a Ucrania y a los países que apoyan a Ucrania, que si ellos apoyan a Ucrania para que vengan y tomen la planta nuclear de Saporilla y resulta dañada o no las quitan o lo que sea, entonces nosotros vamos a tener que tomar una decisión, enviar un misil a Washington y otro a Londres y no va a haber más charla. Recordemos que ahora mismo ya el Consejo de Seguridad de la ONU va a debatir en las próximas horas sobre la situación en esta central nuclear de Saporilla. Es un tema muy delicado y se podría ocurrir una nueva Chernobyl, pero por supuesto que por ahora el Consejo de Seguridad estaría esperando para ver cómo se puede conversar. Este líder prorruso solamente hace una especie de propaganda, pero en nada ayuda ni sirve para que haga eso. Solamente por supuesto lo hacen para que nosotros también acá en Occidente veamos lo que ellos dicen, pero por ahora Rusia ha quitado a todos los inspectores estadounidenses, ya no están en las instalaciones nucleares y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha suspendido por ahora todos los acuerdos que existen en esto, en todo lo que tenga que ver con el reglamento internacional de cómo se controlan estas plantas nucleares. Así que por ahora es pura amenaza, pero Putin lo que está ganándose no es el temor de la gente, sino está ganándose que los mismos oligarcas le vayan a hacer un golpe interno y a sacarlo, porque ni hablemos todavía de la economía rusa, de cómo está cayendo y eso que ahora que a medianoche ya quitaron lo que era otro tipo de compra de energía para Rusia, de toda, de parte de toda Europa. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.